A ver, no estoy al tanto si la cámara deje notar la diferencia de intensidad de un área ya realizada a un área que se encuentra en proceso de ser abordada en este momento. O sea, estamos hablando de un trabajo de figura fondo. Estoy en el área del fondo, no en el área ilustrativa de los diferentes elementos temáticos del plano pictórico. Un instrumento que se hace vital en este momento es la brocha de barrido. Son brochas que no superan las dos pulgadas para que puedan entrar en los diferentes lugares del plano y puedan barrer e emparejar el color este de fondo. Esto es un instrumento que es un tanto, un poquito más caro porque da niveles muy elevados de realización, pero que se hace indispensable invertir en ello para lograr los efectos que se desean en el proceso de realización de un trabajo de gran formato.